Hola, yo soy Zeta más conocido como Z y el día de hoy les mostraré un nuevo secreto en Rainbow Friends que no muchos saben. Recuerden utilizar el truco que les enseñé en mi vídeo anterior para poder salir del mapa sin necesidad de utilizar el emote que yo utilizaré porque este emote cuesta muy caro. Una vez que salgamos del mapa lo que tenemos que hacer es ir a la ubicación donde aparecemos para empezar el capítulo 2 y luego ir a la misma dirección a donde yo voy a ir. Ustedes solo sigan mis pasos ya que viniendo por este lado y bien apegados a la pared tenemos que bajar hacia un lado. Avanzando un poco más llegaremos a esta esquina de aquí y como podemos ver abajo de nosotros hay una plataforma pero a un costado de esta pared encontraremos un pequeño pasaje que es por donde nosotros tenemos que bajar y una vez logremos bajar tenemos que seguir el sendero lentamente y para ponerlo más entretenido vamos a aumentar el volumen y como pueden darse cuenta no estamos escuchando para nada a Blue en ningún momento. Pero aquí encontraremos el secreto ya que en un bloque pequeño abajo del mapa encontraremos la voz de Blue hablando como si estuviera al lado nuestra. ¿Escucharon? Pues esto es muy curioso poder encontrar la voz de Blue aquí abajo sonando tan fuerte como si estuviera al lado nuestra pero esto no termina aquí porque de igual manera podemos encontrarnos con la cara de Párpol primero encontraremos los brazos y el humo que hace que en el capítulo 2 no se pueda ver su cuerpo pero si solo sus brazos persiguiendo. Pero si avanzamos un poco más encontraremos una especie de caja negra flotando y si nos asomamos podemos ver que ahí se encuentra la cara de Párpol mirándonos justo como cuando nos ataca y nos mata. La verdad que es muy aterrador. Pero dime que te ha parecido esto secreto de Rainbow Friends capítulo 2? Si te ha gustado no olvides regálame un hermoso like y compartir con tus amigos para que la familia siga creciendo. Yo soy Zeta más conocido como sé y nos veremos en un próximo vídeo. Los quiero mucho.